Para escapar del sistema de control, hemos de ir aumentando nuestra conciencia y capacidades. Podremos ir desconectándonos del sistema arconte y poco a poco recuperar nuestra auténtica naturaleza. Las almas estamos constantemente conectadas a la fuente porque somos parte de la fuente original, y por tanto tenemos la capacidad de la creación y acceso al conocimiento infinito. No hay que conectar con nada sino despertar nuestro poder interno como fractales de la fuente original que somos. Muchos creen que estamos en un proceso de ascensión, tal vez hacia una dimensión superior, como la quinta dimensión, pero esto no es así porque lo único que haríamos sería pasar de una matrix a otra y tal vez incluso a una peor. Al estar más engañados, creyendo que nos hemos liberado. El creer que vamos a ascender a una quinta dimensión es una trampa para limitarnos multidimensionalmente y para hacernos pasar de una matrix a otra probablemente peor. Actualmente intentan fusionarnos con la dimensión oscura, interfiriendo en las líneas temporales para evitar el auténtico despertar masivo. Esto es lo que hay detrás de todo lo que está pasando ahora. El auténtico despertar no es ascender a nada. Nuestro ADN ha sido manipulado durante milenios y aún sigue manipulándose. Nos dicen que una parte de nuestro ADN es ADN basura, pero esto no es así. Si esa parte del ADN estuviese activa, despertaría en nosotros las capacidades físicas, mentales, energéticas y espirituales que han sido eliminadas por los controladores, para mantenernos dentro de su sistema de control. Nuestro ADN tiene la capacidad de albergar virtualmente al alma, a la fuente original. El ADN en realidad es una fractal bioenergética diseñada para aportar al alma. Otro de los engaños es que se nos ha dicho que el yo superior es nuestra conciencia multidimensional o nuestra alma superior de la que ha surgido la nuestra y que para conectarse a la fuente original hay que hacerlo a través de este yo superior. Pero esto no es así, pues no tendría sentido y no es más que otra trampa y control, pues al conectarte a tu yo superior o a algo externo, probablemente nos estaremos conectando a alguna entidad o energía parasitaria. Para escapar del sistema de control hay que aprender a detectar este tipo de trampas y una de las mejores formas es aprender a acceder a la información de nuestra alma. No es necesario nada externo para conectar con la fuente original. Y no hay que considerarla como algo ajeno a alcanzar. Los seres con alma somos fractales de ese origen primordial. Somos parte de la fuente original.